En Nicas Migrantes de Confidencial, este viernes 7 de octubre, estrenaremos una nueva sección llamada Papeles en Regla, de la mano del abogado y ex-subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, Tiger Hernández, que colaborará con nosotros quincenalmente compartiendo con nuestra audiencia consejos e información relevante sobre la regularización de las personas extranjeras en Costa Rica, un país de migrantes cuya mayor población extranjera es nicaragüense. Entrevistamos al abogado Dager Hernández sobre su experiencia como alto funcionario de migración costarricense, los retos que enfrenta el sistema migratorio y las posibles soluciones para evitar los retrasos y lentitudes que afectan a los Nicas, usuarios de este sistema. Veamos lo que nos dijo. Gracias Dager por esta entrevista. Como subdirector de migración en el gobierno de Carlos Alvarado, a usted le tocó vivir el primer flujo migratorio masivo de nicaragüenses en 2018 y en 2019. ¿Estaban preparados o se vieron desbordados? Nosotros no estábamos preparados, estábamos entrando en el gobierno y como entrando fuimos como estrenados con el flujo migratorio masivo y con la crisis de Nicaragua de abril de 2018, realmente eso representa un cambio en todos los procesos a nivel migratorio, porque si necesitábamos ajustar, tras de que ya teníamos falencias y falta de recursos y un montón de problemas, tuvo que hacerse ajustes. De ahí nació el sistema de citas o de atención por citas de migración. De ahí nació un nuevo edificio para el refugio y un montón de cosas que se tuvieron que hacer. Ah bueno, un grupo de funcionarios que la CNUR y el sistema de Naciones Unidas aportó a migración. Entonces nacieron un montón de ideas que vinieron a transformar el proceso migratorio, pero no estábamos preparados en ese momento y tuvimos que hacerlo en los siguientes meses en una preparación muy rápida y muy ajustada. Los nicaragüenses y los migrantes en general reclaman sobre la lentitud de las citas y de los procesos de regularización. ¿Por qué ha sido tan lento? No hay recursos, no hay recursos en migración. El proceso es un poco lento ya en el papel, ya la norma establece un proceso rígido de declaraciones individuales o de acreditaciones individuales. Es un proceso rígido en donde la persona tiene que cumplir con ciertos requisitos para poder optar por una categoría migratoria. Y hablo de rígido en el sentido de que los funcionarios no tienen la posibilidad de interpretar lo que menciona o lo que dice la persona o tener una posibilidad de discreción ante la presentación de un documento válido con todas las de la ley, pero sin apostilla, por ejemplo. O un documento que venga, que certifique el nacimiento de una persona que no está en el plazo de vigencia, siendo la persona que existe, que vive, que nació, pero como no tiene el plazo de vigencia, no se puede recibir ese documento. Entonces la ley ha sido muy rígida y esa rigidez de la ley, la escasez de funcionarios y los procedimientos han sido saturados con un montón de solicitudes, entonces hace que la lentitud sea parte de la naturaleza de migración, en el sentido de que todo provoca una lentitud y saturación de procesos. ¿Cuál considera fue el mayor logro de la institución que usted codirigió en esos cuatro años? Nosotros logramos transformarnos en un momento en donde el estado costarricense y el país estaba en crisis, por el tema de la crisis económica, que ya era una crisis arrastrada, por el tema de la crisis migrante o de migración nicaragüense y por el tema de la pandemia COVID. Entonces tuvimos un proceso de transformación constante. Yo creo que el logro más importante fue mantenernos en esa transformación constante a pesar de las crisis. De ahí en adelante logramos sacar la institución con obras públicas en el sentido que creamos y se hizo el Centro de Atención Temporal de Migrantes del Sur en apoyo con un montón de funcionarios impresionantes que trabajaron en eso y que ahorita está funcionando y puede funcionar para darle solución a un montón de problemas de migración de este país. Igual algunas otras reformas legales que se hicieron fue una simplificación de trámites en el tema del reglamento de extranjería y asimismo los lineamientos para trámite ya, el trámite digital y otros muchos logros pequeños que se hicieron en conjunto con los funcionarios y con una visión, y aquí es importante mencionar en este momento a la compañera que estaba conmigo, la directora general de ese momento, a doña Raquel Vargas, porque en conjunto con una visión innovadora se trató de hacer cambios en la institución en un momento en donde había crisis. ¿Y cuál cree que fue el principal pendiente que quedó? El mayor pendiente fue la reforma legal, formal de migración, igual la reforma de reglamentos, la reforma de ley para poder agilizar los procedimientos de forma que se pudiera y se pueda dar la atención ahorita un poco más ágil y un poco más eficiente. Yo creo que todo al final se puede mejorar desde un punto de vista legal y lo planteo con un ejemplo claro, el permiso de trabajo para las personas solicitantes del refugio. Antes no se les daba el permiso de trabajo de entrada, sin embargo, era una doble atención la que se les daba a los solicitantes del refugio. Cuando los solicitantes llegaban a pedir su solicitud, se les daba un carnet sin posibilidad laboral. Luego, dentro de tres meses, se les daba otro carnet. Era un doble trabajo, una doble atención para una misma persona que no había cambiado de situación entre un carnet y otro tres meses después. Entonces, por un cambio de interpretación que se hizo a la normativa, se logró darles a las personas el permiso de trabajo desde la entrada. Entonces, ese tipo de ajustes logran hacer a nivel de normativa, a nivel de interpretación y a nivel de reglamento, logran darle a las personas migrantes seguridad con lo que están haciendo, seguridad jurídica, y a la institución la descargan de procesos dobles o triples que podrían estarse mejorando, implementando de forma eficiente o utilizando los recursos en otra cosa. ¿Cómo describiría las leyes migratorias costarricenses y la actual coyuntura migratoria que enfrenta el país? Las leyes están desactualizadas a la realidad de lo que está sucediendo. Por eso se han hecho transformaciones en reglamentos. Y los actuales diputados de la República deberían de trabajar y darle un enfoque más al tema migratorio y darles una revisión al proceso migratorio, sabiendo que Costa Rica es un país de personas, de alta cantidad de personas migrantes, cerca de un 15% de la población, sumando todas las poblaciones que tenemos. Estamos igual a países como Estados Unidos, que el 15% de la población de los Estados Unidos es migrante. Nosotros deberíamos de tener una atención similar al tema migrante a nivel de revisión normativa. La desactualización normativa de la ley es lo que nos ha provocado y lo que nos está provocando actualmente un montón de procesos lentísimos y de retrasos en la respuesta. Para las personas migrantes, en temas en los que podría darse respuesta muy rápidamente, o tal vez no tan rápido, pero sí por lo menos en plazos más cortos y más razonables. Y en su experiencia, ¿qué cambio o actualización es necesario en este momento? En este momento hay que crear dos primordiales. Una es un permiso o una posibilidad de trabajo para los solicitantes de la categoría migratoria. En ese sentido, ¿qué es un permiso de trabajo? Refugio está saturado porque el refugio da permiso de trabajo inmediato al solicitante. Entonces, hay que darle la posibilidad de elaborar a esa solicitud de empleada doméstica que desde el inicio plantea su solicitud, pero dura un año resolviéndose. Hay que darle la posibilidad de trabajo a esa empleada doméstica, hay que darle la posibilidad de trabajo a la persona que viene a trabajar en una empresa, en una empresa privada, y que plantea su solicitud y no tiene respuesta hasta dos años después. O sea, ¿por qué no darle el permiso de trabajo de entrada? Esa es una reforma urgente que aflojaría la desesperación de las personas por un documento y motivaría a las personas a presentar su solicitud en la categoría correspondiente, no a saturar refugio porque necesita un permiso de trabajo porque el patrón no me está pidiendo un permiso de trabajo. Y la otra reforma en cambios importantes y trascendentales sería para las personas menores de edad el acceso gratuito a documentación para personas menores de edad, igual el acceso para que las personas que tengan categoría especial, en este caso empleadas domésticas, cualquier otro tipo de trabajador, pueda pasarse de categoría a una residencia temporal y luego puedan pasar de la residencia temporal a una residencia permanente. ¿Considera que el actual gobierno puede implementar los cambios que se necesitan? Sí, dándole la importancia al tema migratorio que se requiere. Un periodista de Inglaterra me preguntaba por qué Costa Rica no le daba importancia en campañas políticas al tema migratorio y es un tema veramente coyuntural político en el sentido de que nosotros a nivel de diputados, a nivel de partidos políticos no le damos relevancia o importancia al tema migratorio pero otros países con problemas menores de los de Costa Rica sí le dan la importancia y el tema es un tema de discusión pública. Debería de este gobierno darle importancia, incluso hasta por un tema económico, o sea, hasta por un tema de que puede proporcionarse recursos al Estado que en este momento no se tiene. Un ejemplo de esos recursos son los recursos proporcionados por el Dimex. Cada persona migrante regularizada le da 123 dólares al Estado cada año o cada dos años dependiendo de la categoría. ¿Cuál ha sido el mayor mito que ha derribado en su trayectoria profesional como abogado con especialidad en temas migratorios? El mayor mito es que los migrantes están irregulares porque quieren. ¿Por qué es importante que la población migrante en Costa Rica esté regularizada? Por el acceso a todos sus derechos, por el acceso a todos los procesos a nivel de seguro social, por el acceso y la garantía de sus derechos laborales, por la posibilidad que tienen de identificarse ante bancos, ante instituciones educativas y ante toda la sociedad en general, o sea, por el respeto pleno de sus derechos humanos, las personas deberían de promover su regularización y de hacer su regularización de la forma y la de ellos y la de sus hijos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. ¡Gracias! ¡Gracias!